Muy buenas a todos. El resveratrol ha demostrado numerosos beneficios, como te he mostrado en otro de mis vídeos. Ahora bien, ¿qué alimentos contiene el resveratrol de forma natural? ¿Es suficiente la cantidad de resveratrol que contienen estos alimentos para beneficiarnos de sus efectos? Uno de los alimentos con más resveratrol es el vino tinto, como ya sabes. El vino tinto contiene 847 microgramos de resveratrol por cada 100 gramos. En cambio, el vino rosado tiene 307 y el vino blanco solo 74. ¿Es preferible consumir vino tinto al vino blanco si queremos añadir resveratrol a nuestra dieta de forma natural? Hay que tener en cuenta que un consumo elevado de alcohol podría tener efectos negativos en la salud. Y por tanto, consumir demasiado vino con el objetivo de consumir mayor cantidad de resveratrol podría resultar más perjudicial que saludable. Hay otros alimentos que contienen resveratrol, como el cacao, que contiene entre 14,1 y 18,5 microgramos de resveratrol por cada 100 gramos de producto. Además, el cacao contiene teobromina, arginina, magnesio y otras sustancias saludables que seguramente trate específicamente en otros vídeos. Por eso te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. El té Itadori japonés, hecho a base de la planta falopia japónica, también contiene resveratrol y la raíz de esta planta se utiliza comúnmente en extracto, como suplemento para añadir resveratrol de forma natural a la dieta. Si quieres saber todas las propiedades que tiene el resveratrol, tienes que ver este vídeo. Otro de los alimentos que contiene resveratrol son los cacahuetes. En concreto, la mantequilla de cacahuete tiene en torno a 80 microgramos, dependiendo de la concentración de cacahuete que se haya utilizado en la elaboración del producto. Hay otros alimentos que también contienen resveratrol, pero con cantidades muy bajas, como el tomate, los pistachos o las frutas del bosque, como son los arándanos, frambuesas o las moras. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver este vídeo en el que te hablo de los beneficios que ha demostrado el resveratrol basándome en estudios científicos.